Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados, soy de mi Señor y salvador, cámbiame a mí otra vez, y ayúdame a ser de fiel Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados, soy de mi Señor y salvador, cámbiame a mí otra vez, y ayúdame a ser de fiel cámbiame a mí otra vez, y ayúdame a ser de fiel cámbiame a mí otra vez, y ayúdame a ser de fiel cámbiame a mí otra vez, y ayúdame a mí otra vez, y ayúdame a ser de fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!